República Dominicana busca su incorporación desde finales del 2021 a la coalición para infraestructura resilientes ante desastres, iniciativa que lidera la India y que cuenta con 29 países asociados, bancos de desarrollo, asociaciones empresariales y agencias multinacionales como la Unión Europea. Así lo aseguró el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, Max Puin, en el marco de su participación como representante del país en la tercera reunión del Consejo de Gobierno de la coalición. La República Dominicana se integró a este proyecto durante el desarrollo de la pasada conferencia de las partes de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP26, celebrada en Glasgow, Reino Unido. En otra información, el coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez Peña, manifestó la mañana de este martes que está ocurriendo un proceso de migración natural hacia esa organización política de los peledeístas que seguían al expresidente Leónel Fernández en su antigua casa. Expresó que la fuerza del pueblo es una alternativa totalmente distinta en la que se le está dando oportunidad a los jóvenes y mujeres que buscan un espacio de crecimiento en la política dominicana. Dijo además que en una cúpula que no entendió la dinámica de la política provocó que el expresidente Leónel Fernández y su equipo salieran del PLD. Y finalmente, Altís Dominicana presentó de manera oficial a Danilo Ginebra como el nuevo CEO de la empresa de telecomunicaciones en un encuentro donde además se celebró la promoción de Ana Figueiredo, quien en lo adelante asumirá como CEO de Altís Portugal y Chairman del Consejo de Directores de la empresa en República Dominicana. Ginebra es el primer dominicano en ocupar dicha posición quien asumirá sus funciones a partir del próximo 4 de abril. Cuenta con una reconocida trayectoria avalada por más de 18 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Durante el evento, Figueiredo, quien fue la primera mujer en el país en asumir como CEO de una empresa de telecomunicaciones, agradeció el respaldo recibido durante su gestión y también resaltó las cualidades humanas y profesionales de Ginebra. Gracias. 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 Gracias.